Hoy como hacía calor un poco, los chicos decidieron venir acá a la parte de la sombra y de vez en cuando les doy un permitido si es que se portan bien y para que ellos elijan que puedan jugar un rato y bueno, quisieron jugar un rato al delegado antes de ir a la pileta a hacer natación. Y por lo general, bueno, nos reunimos a las 9, esperamos que lleguen todos los chicos, tomamos asistencia, cada grupo se va con su profe y bueno, luego de que tomamos asistencia usamos una parte de la mañana para hacer actividades recreativas fuera del agua usando la sombra, la naturaleza, las partes de atrás del club. Una vez que terminamos, le damos un recreito a los chicos para que puedan comer algo donde ellos se traen de la casa y después íbamos a la pileta donde dividimos en dos partes, un rato hacemos natación y después los dejamos que jueguen un rato libre a ellos. ¿Hicieron alguna actividad como fiesta del agua? ¿Tienen previsto campamento? ¿Qué es lo que se viene en la colonia? Por lo general los viernes utilizamos el día como es el último de la semana para hacer diferentes cosas. Sí, hemos hecho el viernes pasado, utilizamos inflables en la pileta, un día hemos hecho fiesta del agua donde utilizaron lonas enjabonadas, espuma y demás cosas. Sí, está previsto el campamento que bueno, la idea principal es hacerla el lunes que viene. Bautista. Bautista, ¿qué es lo que más te gusta hacer de todos los juegos que hacen acá en la colonia? Delegado, cuadrado de la muerte y natación. Y natación. A ver, el próximo vamos con él y después vos. ¿Tu nombre? Cipriano. Cipriano, ¿cuál de los estilos es que más te gusta nadar o practicar? Kroll. Kroll. Y las otras actividades que no tienen que ver con la pileta, ¿qué es lo que más te gusta hacer? De vez en cuando jugamos el cuadro de la muerte, delegado y a veces hacemos algunos juegos en la pileta. En la pileta. A ver, este chiquitín, ¿cómo te llamás? Nico. Nico. A ver, ¿te hiciste muchos amigos en la colonia? Solo me hice algunos, como dos o tres. Dos o tres. ¿Vas a ir al campamento? Sí. ¿Te gusta dormir en carpa o es la primera vez que lo vas a hacer? La primera vez que lo voy a hacer. Buenísimo. A ver, ¿alguien más? Aquí, ¿nombre? Facundo Isla. Facundo. ¿Qué tenés ganas de hacer en el campamento? ¿Qué es lo que más te entusiasma? Bueno, yo por ejemplo que tengo fútbol a las seis y media, pero supongo que a la noche los juegos de linterna y todo eso. ¿Alguno tiene miedo a la noche acá o no va a jugar a los juegos de linterna? No juego. Yo no, porque me voy de vacaciones. ¿Te vas de vacaciones? Yo ando ahí con el chiquito que tiene la mascotita. No sé, mostrárselo a la cara. Sí, yo me animo. Última pregunta. A ver, vos. Decime, ¿quién es el mejor profe de toda la colonia? Vaca. Zina. Tomás, ¿quiénes son tus mejores amigos acá en la colonia? Lorenzo, Nico y Florin. ¿Está siempre linda el agua de la pileta o hay día que está resfriada? Algunos días sí, algunas días resfriadas. A ver, la última. ¿Cómo es tu nombre? Faustina. Faustina, ¿qué hacen los días de lluvia aquí en la colonia? Nos quedamos ahí, ahí en el techito, comemos y pintamos. A veces si llueve mucho nos vamos para el otro salón.